Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que te pienso otro ser Yo el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Y esto es Con soya Música Con mi amiga Diana Laura Me quieres Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú 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 Me quieres Si te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Y este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis ilos Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino